Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen, mi nombre es Felo y así como lo viste en esa gran introducción, hoy vamos a estar acompañando a mi amigo fotógrafo Carlos Pinto, quien hace un excelente trabajo. Muchas veces vemos en las redes sociales fotos impresionantes, decimos que bueno, de repente es el lente de la cámara o es la última cámara del mercado o solamente se hace dándole con el dedo a un botón, pero no es así. Hoy me está acompañando Carlos, que me está grabando en este momento. Vamos a darle la bienvenida. Super, super. Y bueno, me vas a acompañar hoy a hacer lo que normalmente hago en un día de sesión. Vamos a comenzar desde mi departamento y finalizamos en el estudio. Así que bueno, acompáñenos y si eres amante de la fotografía, este vídeo te va a interesar desde el inicio hasta el fin. Hola Felo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a un día conmigo para que veas cómo trabajamos los fotógrafos, por lo menos yo, desde que me levanto trabajando aquí en mi casa, un día yendo para el estudio y bueno, básicamente al momento de levantarme, prendo la computadora, coloco una buena música, me tomo una taza de café o dos o tres, dependiendo del gusto y el calorcito que haga o el frío. Ahorita estoy trabajando en lo que es una sesión de pareja, una sesión de pareja. Ellos, la fotografía fue tomada en diciembre. Bueno, tenemos mucho, mucho trabajo y apenas ahorita la estoy editando. Me tardo aproximadamente una sesión de 500 fotos, 400 fotos, unos tres días en edición. No es solamente hacer un clip y listo, entregada, son muchas cosas que se hacen. El espacio de trabajo me encanta lo que es esto, o sea, tener un espacio amplio donde tú te puedas sentar y ver dos, trabajar con dos monitores es muy, muy importante porque puedes ir viendo acá, vas viendo el resultado de lo que vas haciendo acá y nada, te da una capacidad de tener una visión mucho más amplia de lo que estás realizando. Obviamente, tener un buen computador con una buena tarjeta de video, tener un procesador muy bueno que te ayude a acelerar el proceso, eso también ayuda mucho. Por eso es que hay que invertir mucho, mucho, aparte de las cámaras hay que invertir en una buena computadora. Ese cuadro es bien artístico, me encanta. Estaba en el apartamento cuando lo arrendé y nada, lo quise dejar ahí porque es verdad que me inspira. Es un arte muy bonito y siento que mi esposa lo ha intentado cambiar varias veces el lugar porque no le gusta mucho, pero a mí me encanta. Bueno, ahorita vamos, como te dije anteriormente, vamos saliendo a las costaneras, a la Sony, porque yo utilizo Sony, vamos a comprar un accesorio que tengo pendiente por allí, luego vamos a buscar un cajón para hacer la foto de la embarazada de hoy, me van a acompañar en el estudio, la embarazada es una brasilera, o brasileña, no sé cómo se dice, muy linda y bueno, vamos a hacer con tres cambios de ropa y vamos a estar interactuando, a medida que se vaya haciendo la foto, en cada cambio vamos a ir diciendo lo que hicimos en cada sesión. Bueno, y aquí me vas a acompañar a seleccionar los equipos que voy a llevar hoy para la sesión. Básicamente llevo dos tipos de lentes, por lo que voy a hacer una sesión son tipo de retrato. Llevo lo que es el lente, el 35 milímetros y el 85 milímetros, que son estos, lo llevo acá en mi mochila. Por lo general siempre llevo una sola cámara, pero esta vez voy a llevar dos porque como le dije anteriormente voy a comprar algo en la Sony y necesito probarla con las dos cámaras. Tengo esta Sony, que es la nueva integrante del equipo, la Sony A7 IV, es nueva, es muy versátil, está brutal, me encanta, me encanta la Sony. La última, bueno, lo que pasa es que la Sony tiene muchas cámaras y dependiendo de lo que tú te dediques, tiene cámaras nuevas. Este en tema de fotografía es la que le sigue a la A7 III, esta es la A7 IV, la última, la penúltima, a la serie A7 porque tiene A7R II, A7R III, A7R IV. Contar con una mochila de trabajo es muy importante, esta no es de la más grande, hay muchas más grandes obviamente y la más cómoda, pero me es funcional. Este otro lente es el que voy a probar, que me va a llevar porque es el que vamos a probar con el accesorio nuevo que vamos a comprar. Ah, bueno, importante también el estuche de... Wow, vean esto muchachos, este estuche es de... El estuche de las memorias. Tienes para meter más memorias. Sí, de hecho tengo cuatro, cada cámara tiene dos espacios para memoria. Entonces esta tiene dos, esta tiene dos, que son cada una de 64GB. Cerramos. Y muy importante, cuando vayan para el estudio, llévense la llave del estudio, porque me ha pasado un par de oportunidades que me tengo que devolver porque se me queda. Bueno chicos, estamos comprando el adaptador que dije que íbamos a comprar. ¿Siempre vienes a esta tienda, Carlos? Sí, gracias a Dios sí, he tenido... Marí me atiende súper genial y bueno, he venido ya a comprar varias cositas acá. Compré este adaptador porque compré unos lentes que estaba a muy buen precio y no tenía el adaptador. Son de otra montura, una montura anterior a la montura que tiene mi cámara. Puedo ahora adquirir lentes de una tecnología anterior a esta. Listo muchachos, ya estamos finos con lo que es la compra del adaptador. Y ahora acompáñenos al estudio para hacer la sesión. Vámonos. Estamos llegando al estudio, bueno acompáñenme. Bueno, acá tenemos parte del estudio, bienvenido. Acá tenemos un refri bonito para que se hidraten los clientes. Tenemos, bueno, ciertas cositas allí para darle comodidad a los clientes. Tenemos un vestuario, fotografía que queramos hacer. ¿Y eso se cierra? Sí, esto se cierra para que los clientes se cambien y tengan un poco más de privacidad. Y al igual tenemos el set para cuando se quieren maquillar. Y para este lado tenemos lo que es el estudio donde ocurre todo. Bueno, variedades de fondos dependiendo de lo que queramos hacer. Y bueno, ahorita está un poco así desordenado porque, bueno, tuve sesión esta mañana. Antes de que Felo fuera al departamento. Estamos esperando a Suelen a la sesión que vamos a tener dentro de un ratito. Ella es brasileña, va a tener varios cambios. Creo que tres, cuatro, cinco cambios. Va a venir con su familia, su esposo, su hijo de un añito y su mamá. Vamos a esperar que están por llegar. No me han visto mucho al principio del video porque en este video el protagonista es Carlos. Quiero que lo apoyen, que vayan a su cuenta de Instagram que va a estar apareciendo por aquí abajo. Tiene demasiado talento. Bueno, en esta primera parte de la sesión lo que hacemos por lo general es entrar en calor. Bien sea, porque la primera parte de las sesiones fotográficas siempre suelen ser un poco incómodas. Ya que es primera vez que la cliente o la modelo te está viendo a ti, perdón. En este caso, Suelen ya hemos trabajado en varias oportunidades y ya tenemos un poco más de confianza. Pero siempre es así para ver cómo vamos, o sea, el primer cambio uno siempre toma más fotos de lo normal. Porque siempre vamos viendo, buscando, midiendo la luz, viendo que la foto se siente ya más cómoda, que la foto me siento yo más cómoda haciendo a ella, que se vea bonita y que ella se sienta agradable. Bueno chicos, les doy una información aquí a modo de que Felo también se esté enterando que quédense hasta el final del video porque tenemos una gran sorpresa. Bueno, este es el segundo cambio de cuatro que vamos a tener. En este tratamos de ver un poco más lo que es la pancita en sí más libre que la que tuvo anteriormente, que estaba, era traslúcido pero estaba más tapado. Incorporamos también en esta sesión lo que fue el box blanco. Nos da mucho, mucho más recursos para poder crear, imaginar fotos. Y es más, quedó hermosísimo y bueno, lo estamos aprovechando al 100%. Bueno chicos, este tercer cambio, como pudieron ver, estuvo brutal, estuvo brutal. Una falda negra, un top con algo así como estilo pomposo así, que es espectacular. Me encantó, súper linda los detalles que tenía aquí en la tira. Ya viene el último cambio y que es un jean con una chaqueta. Vamos a ver qué hacemos y vamos a incorporarla también a la familia, a su bebecito y a su esposo y a su mamá. Acaban de ver el cuarto cambio de la sesión de Suelen. Fue un jeans roto con una chaqueta cuero, tenía sus sostenes negros. Bueno, donde ella se sintió muy cómoda, se sintió muy cómoda, la sentí yo muy cómoda con ese outfit. Las fotos eran brutales, me encantaron este outfit, me encantó uno de los que más me gustó. Aunque a ella creo que le gustó más el rosa, a mí me gustó más este jean. Pero igual, todo, todo, su outfit caro. ¿Qué tal hombre es? Bien, Suelen. ¿Cuál te gustó más de todos esos vestuarios? Me gustó un rosado. ¿Cómo fue tu experiencia? Fue muy bacán, me sentí muy cómoda con Carlos. Ya lo conocía, incluso me hice mis fotos profesionales para mi salón. Y él fue me diciendo las posiciones que uno debe quedar. ¿Quién viniste el día de hoy? Vino con mi esposo, mi mamá y mi hijo. Fue una apariencia muy linda, bueno, tener la oportunidad de Carlos para tomarnos las fotos, jugar con el niño, reír, él llora. No le gusta ni mucho, claro, por la verdad que está, pero igual el trabajo que se vivió fue un ambiente muy bonito y feliz por esa barriguita y por esas fotos tan lindas que nos tomamos. Ya la segunda vez que estamos aquí y creo que es, vamos a estar la tercera vez. Carlos, muchísimas gracias, quedó muy linda mi sesión de embarazo. Y, quién sabe, el otro año que viene camino. Y el otro año, el otro año. Bueno, sí, este es un proyecto que nace para embarazadas que no tengan muchos meses de gestación, unos cuatro meses y medio a seis meses que la barriga esté en forma de edad, para que no hace falta que la barriga esté grandota para darse cuenta que una mujer está embarazada. Entonces, bueno, para que se sienta más cómoda, más atractiva, más sexy, mucho más linda, y tenga mejor movilidad al momento de estar acá. Y cualquier pose que uno le haga, que le indique, ella lo haga con mayor frescura. Muchachos, estoy solo. Ahorita Carlos está despidiendo al cliente y, bueno, me acaba de dar una excelente noticia. Me dijo que si este video llega a 5.000 likes, me va a regalar una sesión fotográfica gratis. Ustedes se imaginan lo importante que esto es para mí. Bueno, aquí me encontró Carlos grabando. Le estaba contando a los muchachos la excelente noticia que me diste. Si llego a 5.000 likes... Sí, 5.000 likes, 5.000 likes. Vamos a hacer una sesión gratis. Bueno, ya les creo que les estoy diciendo parte del regalo. Muchachos, por favor, ayúdenme. Quiero esa sesión fotográfica. De verdad que sí, no es cualquier sesión fotográfica el trabajo de este ser humano, verdad. Es increíble. Y bueno, tienes que seguirlo en su cuenta de Instagram para que vea y me dé la razón. Pero primero dale like a este video, compártelo con todos tus amigos porque tu like va a sumar, pero necesitamos más likes. Recuerden, 5.000 likes y la sesión fotográfica. Estoy ya tartamudeando, nervioso. Ya me estoy imaginando cómo va a quedar brutal. Así que bueno, manito arriba. Bueno muchachos, conozcan aquí al artista, al verdadero artista. No es tan solo presionar un botón. Todas estas luces, todo lo que vieron en este video, verdad, es real. Tiene su técnica, como me dice Carlos, todo va a depender de la persona. Hay que ver toda su energía, que hay música. Bueno, este momento no por los derechos de usted. Pero ya va. Creo que durante todo el video dijiste siempre algo. Que íbamos a tener una sorpresa. Que íbamos a tener una sorpresa. Creo que es momento de decirlo. Cuéntanos, dale. Estamos, ahorita que estamos finalizando el video, vamos a dar una sesión gratis. Una sesión gratis, estás escuchando. Dale like, dale like. De repente seas tú el ganador, no sabemos. Ahora... O la ganadora. O la ganadora. Hay que definir los parámetros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bueno. Los parámetros los vamos a dejar en la cuenta de Instagram. Igualmente en el pie del video. Vamos a dar los parámetros. Vamos a colocar lo que es la fecha de duración del sorteo. En la descripción del video voy a dejar todas las instrucciones. Así que es muy pendiente. Cuando publique el video, ya cuadro la descripción y ahí va a estar todos los detalles del sorteo. Por ahora, bueno. La buena noticia es que finalizando de ver este video, te vas a la descripción, cumples con los requisitos y ahí van a estar todos los detalles. Porque de repente tenemos que ajustar en qué plataforma lo vamos a sortear. Así que en la descripción de este video, lo que sí como requisito que no puede faltar es que te suscribas a este canal, te sigas a la cuenta de Carlos, también mi cuenta de Instagram y le des like y lo compartas porque entre más lo compartas, también puede estar participando. Así que, pero ya los detalles específicos los vamos a dar en la descripción. No tenemos los detalles. Todo esto fue de momento. Todo esto fue de momento, ocurrió ahorita que le dije vamos a hacer esto y bueno, así se dio. Y bueno, vamos a esperar, darle un regalo a los seguidores del Felo y a los seguidores míos que ven ese canal y den mi cuenta para que puedan disfrutar de una sesión y vivir la experiencia que acaba de vivir la embarazada que se acaba de ir. Y bueno, hay unos chup que se hizo pero para... Unos chup. Bueno, yo no acostumbro a despedir mi video con otra persona, pero en este momento se presta. He admirado a Carlos por mucho tiempo, en las redes sociales y voy a estar al lado de él. De verdad que me siento muy feliz. Así que creo que para cerrar con un cloche de oro voy a despedir mi video. Y porque Carlos siempre me comenta me gusta tu adrenalina, me gusta tu energía. Entonces va a sentir la energía aquí al lado mío. Así que vamos a despedir este video. Yo siempre cuando voy a despedir mi video digo muchachos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó este contenido no olvides regalarme un like, dejar tu comentario y muy importante compartirlo con todos tus amigos. Me encantó, estaba más de decirlo, compartir el día de hoy con Carlos, acompañarlo en toda esa travesía desde que él llega y se programa su día. Ve que fuimos hasta comprar un equipo. Así que bueno, si tú eres fanático de la fotografía, eres principiante como sea, dale like a este video. Cualquier pregunta que tenga, Carlos me va a estar ayudando también a responder los comentarios. La idea es poder ayudar, poder abrir camino. Y bueno, yo como estoy aquí cumpliendo un sueño, tú también lo puedes cumplir. Nunca te rindas. Va a haber muchas personas que de repente te van a decir algo que va a desvirtuar tu camino. Pero siempre, si tengas la mente clara y firme el horizonte, lo vas a lograr. Aquí yo estoy cumpliendo un sueño, mi primera sesión fotográfica. Y bueno, no es la primera sesión, pero sí es un abre boca y ya la siento como ganadora. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Me acompañas con la frase a la cuarta de tres. Uno, dos y tres. ¡Ruédalo! ¡Cuídate!